Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Bienvenido a un nuevo video de... Se estarán preguntando por qué llevamos tiempo sin subir videos de Momento YJP, por dos simples razones, la primera por los estudios y por la bromeza de la universidad y el... Y todo eso. Y la segunda razón, porque no tenemos cámara. Y bueno, con la segunda era más que odio. Bueno y quiero aprovechar y quiero felicitar el que estuve cumpleaños, quiero agradecer a la feliz Navidad que no pude agradecer a la feliz Navidad. Un feliz año nuevo a todos ustedes amigos, un feliz día de la marmota y un feliz 14 de febrero. Que por cierto, el día de hoy, o mejor dicho, el video de hoy hablaremos sobre... Día de los enamorados, o mejor dicho, día de tontos. La semana pasada, fue el día de los enamorados. O como los solteros le dicen, el día de la morgue de la amistad. O como los faranoleros también lo llaman, el 14 de febrero. Pero a mí me gusta llamarlo el día de los renos. ¿Por qué llegan los renos? Porque algo parecido a Navidad, donde una persona va a montar encima de un reno. Ah, yo le regalo a la gente. Bueno, aquí es muy distinto. Aquí el reno, le regalo a la persona que le monte. ¿Quién el reno? La persona que tiene los cachos encima. Sí, porque ahorita las cosas están así. Tú le compras un reno muy relevante y a los dos viajes te estaba montando un cacho. O sea, que peor. Y hablando de eso, se estarán preguntando, ¿dónde está JP? Bueno, este, no está por allá ni por acá. O algo mucho más importante, ¿dónde está el móvil? Bueno, la verdad es que JP no está aquí. Porque ustedes saben, está ahí con su novio, pasando unos tiempos con su novio. Haciendo cosas que hacen los novios. Y bueno, no vayan a estar pensando que yo soy su todo. Lo que pasa es que, bueno, yo preferí quedarme aquí haciendo videos. Para ustedes saben, el canal. Porque queremos ser grandes en un futuro. Bueno, si en realidad no tengo novio y bueno, no tiene nada mejor que hacer. Pero eso no significa que yo sea un perdedor. Y pues, empecé. En este día ya va el día del amor y de la mitad. Más que todo el amor y no tanto de la mitad. ¿A qué me refiero con esto? Porque ustedes no ven que una persona no gasta tanto dinero en un amigo como una novia. No, eso es algo imposible porque no va a gastar tanto en un amigo porque saben que los amigos se conforman con cualquier cosa. En cambio, con una novia, la novia te exige demasiado. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, mejor se lo pongo claro en el siguiente ejemplo. Epale, pana. Epale, pana. Mira lo que te pongo así. Te conseguí un desobrante bien bacano. Espero que te guste. Gracias, gracias, gracias por el detalle. Amor, te tengo un regalo. Ay, ¿te tengo un regalo? Dime, ¿qué es? Bueno, espero que te guste. Es un desobrante para ti. Ah, un desobrante. ¿Cómo es la vaina? Me te regalo un desobrante. Debí buscarme un viejo con plata. Ese sí me da lo que quiero. No, no, un piche. Un piche de sobrante. Chau, 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 chau. Amor, amor, espera. Ay, con chale, debí comprarle los. También hay otra cosa que hay que tomar en cuenta que este día todo, absolutamente todo, se pone más caro en lo normal. Si, digamos que un helado cuesta, qué sé yo, 10 bolívares. Ese día cuesta 100 bolívares. Aunque con la economía aquí en Venezuela los dos, dudo que esté tan barato, creo que estaría hasta más caro. ¿A qué me refiero con esto? Porque ese día tú tratas de llevar a tu pareja al cine o a donde sea. Pero primero tienes que tener esto. A lo que me refiero con esto de esto. Bueno, este en cuanto tienes que entrar al cine. Bueno, chamito, normalmente en el cine este en 90, pero ya que hubo un día especial para la pareja y dejamos en 300. ¿Qué? Ya, esperen un momento, esperen un momento. 300 bolos por las dos entradas. Ya, ya, una cosa, chicos. ¿Cuál 300 bolos por las dos entradas? No. Es 300 cada una, chau. 300 bolos por las dos entradas. No, gracias, yo. Gracias por darme el dato, yo solo preguntaba. Adiós, cuide, cuide. Hay personas que no le importa si está caro o está barato en este día. ¿A qué me refiero con esto? Que hay personas sumamente, por así decirlo, huesos. ¿A qué me refiero con una persona hueso? Una persona tacaña que en agua. Una persona tan tacaña que busca la manera de no gastar dinero en este día. O sea, por dios, si yo una novia tiene que consentirla, no, o sea, tampoco es que la compras joye y oro, no, es que, pero, por lo menos, un detallito. ¿Qué es una persona hueso? Bueno, aquí se lo dejo. La persona tacaña es aquella, es aquella que no gasta ni dos bolos, ni un bolívar. Hay que tan, pero tan tacaña, tan, pero tan tacaña que no se echa un gas para que no le dé hambre. Así se lo dejo tan claro que. De hecho, hay un pana que no voy a decir nombre. En JP. El año pasado, su novia le compró miles de cosas que se le regala. Una bolsa de regalo llena de un dorito de XL, un paquete de chocolate de Cri Cri, unos suéteres hechos por ella, y un poco de cosas ahí. Y bueno, ¿qué pasa con este amigo? Yo veo que abre la nevera. Los primeros, ¿qué piensan? Ahora, Irga. ¿Será que va a sacar una torta de ahí? Que se yo. Y lo que pasó fue que sacó un punkycito. O sea, su novia gastó tanto en varios regalos para él. Y le regaló un punky. Y después era un punky que se lo habían regalado. Un punky, por Dios. ¿Qué otra cosa pasa en este día? Bueno, ya que todo el mundo tiene su novia, ya que todo el mundo anda de novio, de novia, de lo que sea, andan felices. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado. Si te gustó el video, dale like y deja tu comentario aquí abajo en la caja de comentarios. Recomienden qué video quieres que hagamos. Y si quieren, recomienden el tema de nuestro siguiente video. Bueno, espero que les gustara este video de mi primer video solo. No estoy acostumbrado a hacerlas en contapé, pero tengo que irme acostumbrado. Y bueno, quiero enviar un cordial saludo a Florencia y a Ana de Maredos. Creo que era el lugar. A mi amiga Victoria Pérez y a Francia de México. Un beso para ti, Francia. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.